Usted está retando a Erickson Arias en su Z900 para correr él en la MT-09 Lo reto Lo reta y le va a ganar Y le voy a ganar ¿Qué le va a pedir a Erickson si pierde? Por el lado de que haga algo ¿Qué se le ocurre? Bien, pastelazo en la cara Pastelazo en la cara Compra un ponqué y pun en la cara Sí A nombre suyo acabo de aceptar una apuesta No, no, ¿cuál es nombre mío? No, es sencillo, es sencillo, es sencillo Si usted pierde se gana un pastelazo en la cara Es así de sencillo No, ¿cuál pastelazo se lo gana usted por favor? No, se lo come usted ¿La gente quiere verlo a usted? Listo, aceptado, gracias ¿Qué se siente, nervioso? Uy, m***, esta m***, jada muy duro Round 1 Fight ¿Qué se siente, nervioso? no 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 que dice el público pastelazo o no el público pastelazo no arranque mal porque la moto se me levantó cuando le metí segunda pejure y comíamos de que la moto se iba a ir en el piso y no le metí segunda y se me levantó me alcancé a asustar porque se me fui en una llanta de la dejen sol de un poquito para que cayera pero ya ella se puede cree que le pueda ganar si le sale bien para la última vez es muy complicado bueno sí no 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 es imposible no la aceptada mucho más o no si la falta anda mucho más tanto que entonces puede que salgan igual si uno sabe despegar esta pero pero en velocidad final apenas metí sexta metimos el cambio al tiempo y la esta se aboga un poquito ya se queda no da la revolución total y es así se va un poquito y se va a andar mucho más bien si anda mucho más comprobado señores solamente aquí en pulga agonía bueno señores entonces para cumplir el reto porque este mal de par y vuelta a cero a ericcionarias con su z 900 entonces listo para pegar el pastelazo a ericcion pues tenemos una modelo que va a colaborar con el pastelazo sí sí perfecto pero cuéntanos por qué es ese pastel porque estoy cumpliendo años jajajajaja tal vez tal vez porque ustedes lo acabaron de ver y se dieron cuenta que perdí con la mt09 frente a la z 900 pero era en serio entonces vamos se presenta la modelo la modelo la modelo se presenta la modelo se presenta la modelo angelo ella la modelo la reina de la papa la reina de la papa pero luisa en serio con toda la actitud del mundo pégale durísimo que la cabeza le pega bueno listo para apagar 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 17 No, 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 que yo estoy... Bueno, déjanos los dos ahí de una vez. La cara le cambió. Aquí hay un botoncito rojo. Sí. ¿Para qué se pone a avisar? Un botoncito rojo que dice suscribirse. Le dan click y se suscriben al canal. Ahí sale una manita. Ya le doy una campana. Si usted la oprime cada fin, ahí déjalo usted. La campanita le avisa cada vez que subimos un increíble video. Así es usted. ¡Suscríbete, dale like y comparta! Esto es full gas, agonía. Voy desde aquí. Le quedó la cara marcada atrás. Añadense a cualquier lugar del mundo, agonía. Corta, corta. ¿Tiene miedo? ¿Cómo la vio? ¿Te va a ganar el pastelazo en la cara? No, no, no. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Por favor, le hablan mientras...